El sistema de nutrición Vibri te ofrece todo lo que necesitas. Fue creado por el consejo médico científico Vibri, aplicando el conocimiento más avanzado en nutrición, con nutrientes saludables. Está diseñado para todo tipo de personas, ya que es endulzado con stevia, contiene vitaminas, minerales, probióticos y antioxidantes. Vibri no es una dieta, es un estilo de vida saludable. Es un sistema de nutrición esencial que nuestro cuerpo necesita.